La Tierra es el objeto brillante y redondo visible en el lado derecho de esta imagen capturada por la misión Parker Solar Probe de la NASA en ruta hacia el Sol. La nave lanzada el 12 de agosto tomó la imagen el 25 de septiembre mientras aceleraba hacia la primera asistencia gravitatoria de Venus. La imagen fue capturada por el instrumento Whitefield Imager for Solar Probe que es el único instrumento de imágenes a bordo de la sonda Solar Parker. Durante la fase científica de la misión este instrumento observará estructuras dentro de la atmósfera del Sol, la corona, antes de que pasen por encima de la nave espacial. Los dos paneles de la imagen provienen de los dos telescopios del instrumento que apuntan en direcciones ligeramente diferentes y tienen diferentes campos de visión. El telescopio interno produjo la imagen de la izquierda mientras que el telescopio externo produjo la imagen de la derecha. Algunos de los objetos visibles en la imagen, como las pléyades en la parte inferior izquierda de la Tierra en la imagen, aparecen alargados debido a las reflexiones en el borde del detector. ¡Gracias!